Tengo una pregunta maldita, vos como peluquero, cuando te corta otro, ¿chupo abuelo o te estás fijando uno? No, yo creo que al peluquero cuando le cortan el pelo, el chupo abuelo. No sé, Jafe, ¿qué opinas? Hoy en día hay un chupo abuelo, antes no es más quesito, hoy en día... Para zafar, para zafar, no, no, para zafar, zafar, lo que quiero es zafar. Yo creo que además uno como peluquero sabe también que no es perfecto, entonces no te pones re putita exigente, ¿entendés? Claro. ¡Colega! Ah, colega mal, cortame como quieras. Es que... Bueno, menos mal. Igual los primeros cortes deben ser... No, no. Te tiembla la mano boludo, no. Yo el primer corte le hice una cresta a un pendejito, lo arruiné. ¿Le cobraste? No, 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 yo todos los primeros cortes, como los primeros 20 cortes los hice gratis. Ah, ¿20? ¡Oh, 21 se quería cobrar un poco! ¿Vale, esta mierda, te cobraste? 25 pesos. Tampoco que le arruiné la vida, 25 mangos. Por 5 mil dólares, ¿te cubrió una boya? ¿Qué edad? ¿5 lujas? ¿Qué tal la lujas no quedó? 75 años. ¿5 lujas no? 75. 5 lujas no, me estiré un poco más. 10. 10. 10. 10. 10. 10. ¿Y para qué te va a proteger si tienes 75 años? No, de alguna enfermedad. Espera, boludo. ¡Sal a Dios! Si antes de empezar el acto se saca la dentadura a bautizo y ya ves que no paso, como en la peli. Me calienta el olio. ¿Vos qué buenos vibros tenés cuando estás con Marquito? Si no sé qué me hablas acá. Lo re limpiaba. Soy como un hermanito menor. ¿Te acuerdas cuando vos siempre decías que éramos iguales? Porque yo estaba blanco y realmente nos parecía. Me era blanco y no. ¿Te decían que el que era parecido a mí? Sí, una banda. La señora de Sol. ¿Vos tenías 21 cuando nos conociste o no? Sí, pero estaba en mi prime, estaba así. Jugaba todos los días la pelota. ¿Pero volverías a ese prime? Sí, pero pasa que conocí la Coca-Cola y me mató. Uy, cuando dijo conocí la Coca-Cola. No, pará, pará. Mirá el reloj del peluquero. Ah, la pegada. Ah, sí, está buenísimo. A ver, lo puedo ver. Voy. Ah, y quiero decir también que combina con la que tiene acá y con una cheque que se sacó. ¡No, está en A! Sí. O sea, se nota que está todo brillante, ¿no? Y pasa que también está muy bronceado ahí. Pero se nota que es brillante. Sí, sí. Muy bueno, ¿eh? ¿Querés sentir? Sí, porque no. Ya, te cuesta. Ya. El mani, dejalo para el... Ese me gustó y lo respeto. Pero sin ofender, me chupo un huevo tener un Rolex. Ese está muy facha, pero porque tiene las joyitas. Y queda como un accesorio muy premium. Pero... Él también lo arma. Pero siento que en Argentina no está la moda de tener un Rolex. Y no, porque... Es que dura dos minutos. Che, ¿qué opinas del corte de Fran Bar, boludo? ¿No es como de un personaje de High Cube Musical? ¿Qué tal? ¿Por qué? Es muy corto y de Marquito. ¿Qué tal? No, qué lindo. No, qué lindo. Al mío, el tuyo le dio una estrella de pop y al de él le dio un millero. Amigo, vos sos un buen direction y yo soy Ricardo Centurión. Por la cara. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tiro la personal! Yo no le tiré la mala. No, boludo, este tiró la buena. Un buen direction, le dije, amigo. ¡Top! 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 ¿Te fue la voz? ¿Pero no tenés en cuenta que siempre se me va la voz? Sí, sí. Pero ahí se fue muy, muy, muy tierno. ¡Claro! Para mí cuando estás en el estilo se te va bastante. No, siempre. Porque estás gritando más. Es claro. Cuando esfuerzo un poquito la voz se me corta. Lo peor es el evento. Escuchá este, Marquito. A ver. ¿Cuándo iré el jacuzzi con Marquito y una estapu? ¿Un par de estapus? Qué macos con Marquito. ¿Con qué? ¿Yo lo quemo? ¿Con quién estoy saliendo? ¿Eh? ¿Con quién estoy saliendo? Decíle a la gente. Él está saliendo con Milly. ¿Quién pierde Milly? Mi linda mija, papá. ¿Vos te dejaste la barba alguna vez? No, boludo. Igual la voz te recrece, ¿no? Sí, madre. Por favor, dejátela. Una semana. O sea, debería ser una promesa o un desafío. Porque no me gusta para nada. ¿Dos semanas te crece una banda? Que nunca pasó de tres días, boludo. Ah. ¿Te afecta con chile? No se te grita, boludo. No te suelen todo granito, así. No, no. ¿Vos estás acostumbrado? Mira la barba que tienes. Tienes muchos hombres, boludo. ¿Viste? Me lo imagino con candado, boludo. Me lo imagino con candado, boludo. Pero hasta el mar. Solo por una promesa o con plata. A ver, mira la cámara. Imagínate algún candado. ¿Cuánta plata? ¿Cuánta plata para dejarme candado? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánta plata para dejarme candado? ¿Cuánto tiempo? No, no, no. No, pero no vale que es la porfa. No juega. No juega. No, no. Un mes. ¿Un mes con candado? O un mes con lo que venga. No te puede tocar la barba. ¿Tienes que elegir? ¿Puedo dejarte todo? ¿Puedo dejarte solo el candadito? Un mes es un montón, amigo. ¿Pero me la puedo marcar? Sí. Tendría que ser una promesa. Plata, no sé. Una buena, ¿eh? Plata. 3000 dólares. 3000 dólares. No. Un mes, boludo. O sea... Dos semanas. Voy a hacer un par de seis. Estuvo astuto. 3000 dólares a partir de ahora, dos semanas, perdón. Catorce días. Dos semanas. No, boludo. Y parece... Ey, una barba candado. ¿Vos decís que le queda muy mal? Sí. Para mí, él está en su prime ahí. Y ya lo encontró. No puede... O sea, igual yo vengo a que explore, pero se nota que no tiene ni ganas. No, boludo. Me queda re mal cuando me crece. ¿En serio así se me ve la barba? Pero si yo no tengo tan larga la barba. ¿A ver? ¡Númia! ¡Ah, mira, pa' ir con mi papá! Es un parecido. Amigo, es Aníbal Fernández. ¿Cómo se llama? ¿Qué? Aníbal. Sí, Aníbal. Marquitos, stream con Messi, 15 minutos, pero te tenés que dejar la barba durante tres años. No, no. ¿Cómo es eso? Se me mataron, bludo. Eh, yo creo que si lo conociera personalmente... No, sí. La respuesta siempre es sí. Me dejaría la barba tres años. ¿Tres años? Sí, me da paja porque me van a alejar todos. Pero... Sí, sí. Un montón, tres años. Messi, amigo. Es mi máximo sueño. Yo no lo conozco. Por eso iba a decir, capaz si ya lo conocieran... Sí, pero siento que lo podés llegar a conocer sin tener que dejarte la barba tres años, boludo. No sé, boludo. Sabes que lo podés ir comer a un restaurante de cruzar. Ah, sí, obvio. Con el parque de las cosas. Orgías en Miami. Yo lo como por... No. ¿Cómo? Orgías en Miami. No vi a una mujer en Miami todavía. Debería ver a una, aunque sea mi amiga. Para decir... Hoy vino una moza. No estuvo vida social. Se trabó todo. Literalmente no vi a una femina en todo Miami. ¿De lejos tampoco? Y hoy la barba era tuya, boludo. Es la única mujer que vivo. ¿Te pareció linda? ¿Te valenta 10? No, pará. O vos no, bro. Yo que sé, bro. Porque eso no era femina especial. No, no, o sea... Me pareció linda, me pareció todo, pero... No. Se respeta a mí todo. Siempre. Qué mierda de... Qué mierda de si ser esa situación, ¿no? No, pero... No, pero... Más mala que... 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 ¿Qué es lo que te tiene que decir? No, sí me la cuidaré. No, no, pero es así. ¿Alguna vez se repitieron de cobrar? No, no. Los primeros. Los primeros. El 21. Pero en el momento, el momento dices... Pa, esta hora, no puedo más de seguir. Lo hago, termino y nada. Lo cubro y después digo... Pa, capaz... Lo maté. Pudo haber hecho algo mejor. Claro, claro. Yo me voy a guardar el pelotón. No, te cuento una, te cuento una. Ah, ¿viste? Escuchá, pará, te cuento una. Te cuento una lo que pasó. Tipo, una de las veces que fui a cortar, le digo... Agarro, me voy, arrancan a llamar. Pero llamar. Tipo, enfermo. Y le cortaba, le ponía... No puedo hablar ahora. No puedo hablar ahora. No puedo hablar ahora. Agarro y me... Salgo, salgo del club, ¿sabés? Me siento en el auto, me empiezo a... A comenzar para lanzar. Pone el mal día, tipo, para dentro no había internet. Y agarro y me sigue llamando. Y digo... Nació mi hijo. Me dice... No, escuchá, me dice... Escuchá... La parte creo fue... La segunda vez que subí la Jota, la segunda vez que lo vi. La primera vez no le dije nada, no le pedí nada. Y agarro y me dice... Escuchá, mi papá, ¿tenés turno ya? Le digo... Ah, bro, estoy a... Bueno, pero... Ya, me quiero cortar ya. Apenas llegué, avisáme, soy el primero. Y agarro, llego... No sé qué, digo... No, bro, perdón, se me está viniendo. No sé qué. O sea, no entendía por qué tipo el apuro del pibe. Dije, no sé... Algo re zarpado. Y agarro y me dice... Cuando agarro y me dice... Chá... Eh... ¿Te acordás tarea ahora de última vez? Le digo... Sí... No, no las limpies. Pasámelas... Amigo, pasámelas 5.000. ¿Cómo están? Le digo, ¿estás seguro? ¿Mira? ¿Viste lo que hizo Marto? Le nombró, pero no sé qué. No, no, no. Le estaba acordando a Messi. Ah, y que le dijo que se las pase a serio. O sea, llego a casa de esta chabón, pero, amigo... Nunca había alguien tan... Insistente, desesperado. Desesperado. Le digo... La casa me dice... Estoy sacando y me dice... ¿No la limpiaste, no? Le digo... No, no. O sea, yo pensé que me lo preguntó onda. Está, desinfectá las máquinas. Estabas, no sé... Pelando, deportándola al tipo. Estaban todos sudados, todos chivados. Normal. No, no, no le pases nada. Así. ¿Estás seguro? Le digo que no. Ni la cuchilla, nada. Pasámela así como está. Tipo... Ahí me llamaron así como... La gente llega a ser tipo así tan... Enfermo psicológico. Van a ser, no sé... Tienen algo en la cabeza, algo... No por Leo, pero tipo otras personas. Y dije... Bueno, Marquitos de Saber y gente tiene verrugas en la cabeza. No hay nada que me dé más... Asco. Asco, amigo. Creo que una verruga, amigo. Escuchá, porque... Tiene, tiene... O sea, está mal hecha la pregunta. Porque no le cortan mal. Pero hay una explicación de fondo. ¿Por qué le cortan tan mal el pelo a Messi? Ustedes que son barberos opinen. Amigo, Messi tiene la cabeza más difícil del mundo, amigo. Yo se lo digo. Y se lo dije. Se lo dije, tipo... O sea, tiene una cabeza muy muy grande. ¿Por qué tiene como los huesos? Es que tienen los hospitales muy marcados. Le hace como así la cabeza. Si pasa que vos le cortas... Por ejemplo acá se ve plano. Hombre. Plano, ¿ves? Y el tipo tiene como... Se le hace como un pozo y sube y vuelve a bajar. Ah. Eso pasa que vos lo hacés así a la luz. Está impecable. Pero agarrás y el chabón hace la misma sombra. Ya tipo se marca una línea que vos decís... ¿Y esto? O sea, vos siento que lo ves personalmente. Yo nunca lo vi. Pero está bien cortado. Todo me dicen lo mismo. Está bien cortado. Está flama. Esa es unos ángulos. Le ha cortado mucho agarré. Y después lo ves en cámara. Que lo enfocan de un lado medio malo. Y parece que tiene la línea marcada. Exacto. Y no es que le cortaron mal. Aparte, viste... El edite, el edite... No, lo han achulado. Pero por ahí porque lo amo tanto que siento que está siempre bien. Yo tengo fotos chules. Tipo que... ¡Pah! Tipo que la verdad que... A mí me llevo unas bandas tipo a regalar cortesas. Tampoco... No le voy a decir... Che, Leo. Hacete esto. No, yo le... Me dice... No, como la otra vez. Me dice... No me rompo los huevos. No me dice nada loco. Pero me dice... No, cortame... Como siempre. Y yo más o menos a poquito le voy como haciendo... Para que te mantengan... El encuadrante un cachete o algo de eso. Que me temblaría a cortarle el pelo más. Tocarlo. Sí. O sea... Imagínate que no le gusta. Te debes sentir la peor basura de la historia. Es que, amigo, no... Igualmente no te lo diré. Nunca te lo va a decir, amigo. Es la persona más presente. El chabón sabe que vos capaz te ponés cinco colores. Él agarra... Está con el celular así. Te digo la primera vez. Agarra y me dice esto. ¿Qué haces? Eh... O sea, yo no fui con la intención ni de hablar ni nada de eso. Y dije... No, no. Nada. ¿Y dónde sos? ¿Y qué hacés? ¿Y cómo hiciste acá? Me empezó a hablar y como tipo... Me hizo romper el hielo. Por un momento cuando estaba cortando la primera vez. Me hizo sentir como... Me olvidé hasta que era Messi. Hasta algún momento ahora... ¿Me cortaron los pelitos de la 6 que me hace así? ¡No! ¡Me lo muero! ¿Te dijeron los pelitos de la 6 que me hace así? ¡No! ¿Te dijeron los pelitos de la 6 que me hace así? ¡No! Ya lo sacó un poquito, Leo. Me metí a un pico. Me cortaron los pelitos de la 6 que te hicieron la soma así. ¡No! Me muero, amigo. No, a ver. O sea, y ahí es cuando lo miré y me mencioné y dije... ¡Pah, la concha madre! Lo más raro que hice cortando pelo... ¡Ojo! Escuchá... Una vuelta... El Luisa me invitó a... Me dice... ¡No! ¡Tengo un artista! ¡Tengo un artista! ¡Le quiero cortar el pelo al artista! ¡No sé qué! Me dice... Vení en internet tipo... Si quiere cortar alguien. Le digo... Bueno, no me dijo nada. No sé... Me imaginé algo returbio. No me dijo nada. Me dice a veces. Y voy... Y tipo... No estaba... ¿Quién era Arcángel? La sesión de Arcángel. Y el chabón... Escuchá... No me hizo cortar el pelo en la cabeza porque... Como que viaja a un supleo de magia y se corta el... Como que se rapa el. ¿Solo o vas con Marbella? No, solo, solo, solo. No, el pecho. El pecho y la panza. ¿Te viste? Cuando recién se tatuó... Me hizo pasar la magia... Amigo... Te lo juro. Aparte el chabón... Escucháme... Se sacó la resmera así... Me dice... No, no... Me quiero sacar los pelos... Y eso... Y el chabón hacía así... Se bajaba el pantalón... Se bajaba, se bajaba, se bajaba... Como que hacía así... Pasá, pasá, pasá... Y yo no, pará... Aparte... A todo esto... A todo esto... Tenía tipo... Cuatro patobicas así gigantes... A mi lado mío... Y yo así... Pasando el tipo... Y el chabón como que se bajaba... Se bajaba el... Es una banda... Me llega a bajar ahí tipo... No sé... Algo... No sé... Estás locos... Me lo estás haciendo por una... Estás dando el pelo... Valentinita... Date cuenta... Nico... No, no... Más incómodo que hice en mi vida... Pero bueno... Por la situación... Por la zona... Y por lo tipo... Toda la gente... Estaba al lado... O sea... Estaba sentado mirando... Como que miraba... Y costaba así... No puedo... Y no lo tomaste como algo de confianza... Tipo... A mi fue... Alganza tipo así... Este... Fue una green flag... Es mi amigo... Solo sé que vi el pecho más limpito... De... El pecho limpito... Bueno viste... Me mi rex... Sharing this cambo... Fuck that shit mine... I always been good at the match... Told her that she can be six... I'll be nine... In other words... I'm in her back... Leaving the crib with a whole new design... And she be calling on my line... She gon' clock a network... I can fuck with her face... And no snake and no surf... I be stacking my weight...